¡Suscríbete al canal! Así que bueno, pues vamos a empezar Y bueno, lo primero que encontré Son tres, bueno, les voy a mostrar tres cositas Que encontré que no son parte de la bolsita Obviamente, pero los encontré en el mismo puesto Y bueno, lo primero es este Angelito navideño de Fisher Price Little People Este me pareció lindo Como para ponerlo en mi nacimiento Ya ven que tengo un nacimiento, bueno, no sé si todo se pone Pero tengo un nacimiento de Little People que pongo en Navidad Entonces este va a estar Perfecto para ponerlo Ahí con ellos, ya tengo el angelito que va a ponerse Pero vi este y dije No, este está bien bonito para tener otro angelito Entonces bueno, pues es este Y también encontré este Vean esta figurita, qué padre Esta es como de Chokidoki, si no me equivoco Está bien bonito Es como, tiene alas como de dragón Y vean, trae como dos dragones Así como si fueran sus Sus chonguitos, y vean trae este Sus moños Está preciosa Esta es esta, me pareció súper linda Y vean el Su bolsa es como un huevito Será un huevito de dragón, podría ser No sé Pero está bien bonita Entonces me encantó esta figurita Y pues me la traje Y el último es este Que viene siendo un troll Y vean, es un troll Como para poner este Para los lápices Pones el lápiz aquí Y pues ya puedes traer tu troll en el lápiz Y este me encantó Porque es multicolor El cabello Está bien bonito Aparte los colores están bien vibrantes Yo de hecho creo que tengo uno Pero no recuerdo que los colores sean tan vibrantes Este me llamó mucho la atención por eso Igual me lo hubiera traído, ¿verdad? Aunque no trajeran los colores vibrantes Pero ese es un plus Pero sí está bien bonito Y este es de Dice Hero Mas China Pero me recuerda como mucho La carita de los Trolls Adam Entonces bueno, pues Es este Y vamos a poner estos por acá Y vamos a empezar con el Abriendo bolsitas Y yo creo que voy a acercar un poco la cámara Para que pueda ver Porque son cosas bien pequeñitas Y bueno, lo primero que viene Es esto Que es una cangurera de Barbie Vean Y trae así como para hacerla más grande Más pequeña Dependiendo del tamaño de la muñeca Está perfecta Porque ya ven que luego ahora Hay las muñecas Este Las Las Kirby Y luego pues hay las Las Petite O sea, hay de muchos tamaños Los Kents igual Entonces pues que padre que se pueda hacer Ajustar a los diferentes tamaños Pero si es esta Dice Barbie Pues es una cangurera Viene esto Esto no estoy segura que es Pero bueno, viene esto Viene una jarrita Vienen unas palomitas Tienen unos binoculares Estos están muy padres Y vean También tienen aquí como para cerrarse Pero igual se pueden meter Por la parte de arriba de la cabeza Entonces bueno Están padrísimos Estos me gustaron Yo tengo unos Pero creo que no están tan reales Como estos Tienen Bueno Obviamente no son reales Pero están como más detallados Estos Aparte del color y todo Vienen unos zapatitos Que son estos Unos tenis Para Barbie En rosa Que cute Un Que se este Como para el jabón Para las manos O alguna loción O algo Este Ah es como una botellita de agua Vean Un visor Viene una tortuga ninja Unos lentes Estos están muy padres Unos lentes así Súper grandes Amarillos Esto No estoy segura que es Pero bueno Viene esto Ah y este Que bonito Vean Es como para Para cuando se duermen Para ponérselos En la cara No sé si será de Barbie Creo que no Pero pues funciona Para Barbie Porque no Esto Que no sé que es Creo que es una de Barbie Viene esta Que es como una jarrita Es así Una Guitarrita Esta podría servir Para una Chelsea Porque está chiquita Un brochecito En forma de fresa Un plato Como para los Para las mascotas Y trae ahí La carita de Barbie En medio Ay vean este Que bonito De hecho Creo que de este Ya me había salido Uno una vez Y bueno Viene siendo Para hacer Como bombones Así En la fogata Un osito That's so cute Ah ese a lo mejor Va con este mismo set A lo mejor podría ser Para Chelsea No sé Vean el tamaño De esta patineta ¿Quién va a caber ahí? Vienen también Unas sandalias Vean esas Que bonitas Unas sandalias That's so cute Una Pasta dental Vean esta Que padre Viene un Este Un foquito Así como una Alambarita Así como para ir Para ver That's so cute Esta me encantó Ay ya le quería quitar la tapa yo Como si fuera de verdad Un perrito Ay vean que cara Ahí vienen más de estos Para que Para la fogata Ay que padre Vienen tres Cuatro No tres Pensé que había visto otro Pero no Son tres Miren que bonitos Estos dos son del mismo color Este es de otro color Pero bueno Y se pueden usar igual Los tres juntos Viene también Una paleta Creo que es una paleta Un cepillito Esto Un huesito para el perro Vamos a ponérselo aquí Ay vean Ahí quedó perfecto Ah unos binoculares Eso es lo que les decía Que es una gran diferencia Esto a esto Yo tenía de estos Un biberón Una tacita Esto no sé que es No sé que serán estos Vean Están bien chiquitas No sé que son Pero bueno Viene eso Viene también una paleta Vean que bonita la paleta Ah esta es como para poner una inyección Vean Es una jeringa Este para el bloqueador solar Un trofeo Súper chiquito Un cepillo de dientes Y bueno acá ya se la pasa Perfecto Vienen las dos cosas Este no sé que es No tengo idea que es Otro cepillito Eso tampoco sé que es Y los demás son Un montón de cubiertos Vean eso Vean Vienen cubiertos Tenedores Y cucharas Cuchillos So cute Esta bolsita estuvo muy buena Esta bolsita me la dieron En Creo que tres dólares Si no me equivoco Pero está muy bien Porque venían cosas muy bonitas Mi favorito definitivamente es esta Me encantó esta lamparita Está súper bonita Me encantaron estos zapatitos también Están muy lindos Pero sí Definitivamente en esta ocasión Mi favorita es esta lámpara Pero déjenme saber en los comentarios Cuál fue su favorito Los quiero Muchos demás Muchos besos Muchos abrazos Cuídense mucho mis hermosos Y hasta la próxima Y déjenme saber Cuál fue su favorito Bye mis hermosos Bye mis hermosos